Yo siempre me acuerdo de mi abuela con esto que me acaba de pasar y ahora seré peor o mejor porque uno no debe dar papaya. Yo estaba en el estudio de grabación, yo no salgo, te lo juro, no tengo por qué jurar ni comprobar. Mi familia, los cercanos y mi esposa, mi papá y mi mamá saben que estoy paranoico con esto del coronavirus. El estudio queda frente a una familia en Barranquilla, Apillo de Stevenson. Cuando yo voy saliendo el día de Pico y Cédula, que por cierto no me demoré, yo grabé rapidito porque es una canción mía que se llama El Mundo se Detuvo, la van a escuchar pronto. Una hijada mía que cumplía años ese día, un sábado, que yo estaba en Pico y Cédula, subí a saludar. Obviamente había una muchacha, la familia de ella estaban picando ahí, no había ni música, ni recoche, ni nada. Yo tenía mi tapabocas, me lo quité para saludar y les dije mamá gallo porque yo creo que se alcanza a escuchar ahí los tapabocas porque todos estaban sin tapabocas. Entonces me dieron un vino de manzana, yo quería un jugo de manzana, me dieron un vino de manzana y piqué un choricito allí, me dieron enseguida. Alguien grabó allí y de esas personas que, para chicanear de que están con famosos, grabó como escondido. La gente siempre busca en lo malo. Un video tan bonito que mandé yo, un mensaje para Barranquilla porque estamos en un pico altísimo, un mensaje para Colombia. Entonces, después de un mensaje tan bonito, sacan a relucir algo que no es reciente, eso es de hace rato. Obviamente es un error porque ya la pandemia tiene tres meses, pero eso hace rato. Tres meses encerré en mi casa y por dos minutos que cometí el error, como digo yo allá, de opacán, de amable, de buena gente, de ella saludar a una hijada. Y por estar allí dos minutos, mira las consecuencias. Aquí en Barranquilla la mitad me defiende, la mitad me indica. Y una cascarita así, o sea, si voy a un concierto y se me sale el gallo una vez, me recriminan porque se me salió el gallo. No me elogian los 100 conciertos que hago el año haciéndolo bien. No elogian que soy un buen papá, no elogian que soy un buen ejemplo para la sociedad.